Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Soy la doctora Lizeth Sandoval de la materia de educación para la salud. Bueno, voy a compartir la pantalla para poder proyectar el tema. Muy bien. Bien, continuando con los temas que nos tocan revisar. Vamos a revisar en esta oportunidad el tema de infecciones de transmisión sexual y a su vez el tema de planificación familiar. Vamos a tener los presentes objetivos para este tema, que es identificar las diferentes infecciones de transmisión sexual. El estudiante debe conocer los mecanismos de transmisión de estas enfermedades, debe identificar las características clínicas de cada una de las infecciones, debe conocer el proceso de diagnóstico, tratamiento y prevención de las infecciones de transmisión sexual, también debe definir lo que es la planificación familiar, debe identificar los tipos de métodos de planificación familiar y debe describir las indicaciones y efectividad de estos métodos de planificación familiar. Vamos a empezar desglosando el tema diciendo que las infecciones de transmisión sexual conocidas como ITS son un conjunto de enfermedades infecciosas que están agrupadas y tienen en común una misma vía de transmisión de persona a persona a través de las relaciones sexuales. Estas sean anales, vaginales u orales. Desde un inicio, los conocimientos científicos actuales sobre la determinación y la causalidad del proceso de salud de enfermedad son contundentes al demostrar que las variables sociales poseen una mayor importancia en relación a las variables biológicas. Es decir, que el comportamiento de las personas es muy importante en la transmisión de estas enfermedades. Por lo tanto, tenemos lo que son las determinantes de salud. Dentro de ellos tenemos los estilos de vida, el estilo de vida de la persona, asociado a un medio ambiente, la accesibilidad a los servicios de salud y obviamente los factores biológicos. Estos se relacionan entre sí y van a desencadenar la enfermedad. Vamos a ver que las infecciones de transmisión sexual pueden ser de tres tipos. Virales, bacterianas o parasitares. Las infecciones virales tenemos el condiloma, la hepatitis C, el herpes, el molusco contagioso, el VIH y obviamente el SIDA. Las bacterianas, las principales, tenemos como ser la gonorrea, la sífilis y la clamide. Y las parasitarias, como su nombre lo indica, se producen por parásitos, como ser las tricomoniasis, las radillas y la sacra. Vamos a ver ya en la epidemiología que existe una alta tasa de incidencia de infecciones de transmisión sexual, los cuales siguen siendo altas en la mayor parte del mundo. En muchas culturas, las costumbres sexuales cambiantes, el uso de los anticonceptivos orales, evitando la presencia de un embarazo no deseado, han ido eliminando las restricciones sexuales tradicionales. Por lo tanto, va a haber mayor incidencia de estas infecciones y obviamente se da a nivel de todo el mundo. Ahora vamos a ver las siguientes entidades que son la clamidea, la gonorrea, la tricomoniasis, sífilis, chancro, herpes genital, las infecciones por HPV o papiloma virus humano y la vesuga genital, lógicamente, y las infecciones producidas por el virus del VIH. Y con ello, obviamente, también es IVA. Vamos a ver que existen factores de riesgo para que se produzcan estas enfermedades. Dentro de los principales son el inicio precoz de relaciones sexuales. Obviamente, a menor edad, mayor posibilidad de menor educación, alteración en la conducta sexual, el uso inadecuado del condón, las relaciones sexuales sin protección asociadas a drogadicción, alcoholismo. También tenemos como factor de riesgo la violencia sexual, múltiples parejas sexuales, la susceptibilidad hormonal en la adquisición de infecciones de transmisión sexual, como se ve en la gente adolescente, principalmente trabajadoras y trabajadores sexuales sin control sanitario. Vamos a ver, para su manejo, que estas infecciones de transmisión sexual se la dividen en síndromes. Se ha visto que el manejo óptimo de las infecciones de transmisión sexual se basa en la identificación del agente etiológico, la clínica y la oferta de tratamiento específico. Se ha diseñado el enfoque de un manejo sindrómico para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Este enfoque implica agrupar en síndromes, y un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, vamos a ver en este cuadro, ¿no?, que tenemos tres síndromes principales. Dentro de ellos tenemos el flujo vaginal. ¿Qué síntomas van a presentar? Flujo vaginal anormal, picazón vaginal, dolor a la orina, dolor durante la relación sexual, que se llama dispareune. Entonces, ¿qué signo vamos a encontrar? La presencia del flujo vaginal anormal. Entonces, ¿cuál es la etiología más común en Bolivia? Tricomona, cándida, vaginosis bacteriana, gonorrhea y clamilla. Después vamos a tener el flujo uretral. Obviamente, el flujo vaginal se va a dar con la mujer, ¿no? Y el flujo uretral en el varón. Entonces, va a existir un flujo por la uretra, dolor al urinar, que se conoce como visuria, la necesidad imperiosa de orinar frecuentemente. Entonces, ¿qué signo vamos a presentar? El flujo uretral. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más comunes en nuestro país? Pues gonorrhea y clamilla. Y la presencia de úlcera genital. Esto puede ser en relación a hombre o a mujer, ¿no? ¿Qué síntoma? La presencia de llagas en la región genital. Úlcera o úlceras genitales. ¿Qué signos? Lesiones o lesiones vesiculares. Etiología más común. Sífilis, chancro y herpes genital. Bien. Ahora vamos a ir desarrollando uno a uno cada enfermedad con su diferente agente etiológico. Ahora vamos a revisar lo que es la clamidia. La clamidia es una bacteria de la familia miyacmela. Morfológicamente tiene una forma de un coco. Por eso es que se le denomina cocoide. No son móviles. Es una bacteria intracelular obligada. Es decir, que si no ingresa dentro de la célula, ésta no sobrevive. Es un patógeno humano. Tiene la característica de ser aeróbia. Necesita de aire, de oxígeno. Tiene un tamaño de 0.2 a 0.4 micrómetros. Y dentro de las especies se ven tres especies importantes. En este caso, lo que nos interesa por la patología que estamos llevando es la clamidia trachomatis. Pero también está la clamidia neumoniae y la clamidia pistasi. La clamidia pistasi es la enfermedad que se produce por la enfermedad de los loros. Vamos a ver dentro de su patógena que esta bacteria tiene una capacidad de sobrevivir intracelularmente por largos periodos de tiempo sin que se presenten manifestaciones clínicas aparentes. También es importante mencionar que los síntomas van a aparecer entre una a tres semanas. La infección se inicia con un reconocimiento de los receptores, la internaliza en la célula por endocitosis o fagocitosis y la inmunidad conferida es de corta duración. ¿Qué se encuentra en la patología? Vamos a ver que existen parte de las células, las células elementales o los llamados cuerpos elementales que se producen al producirse un análisis de esa célula que ha invadido. Esta introducción de los cuerpos elementales por endocitosis a la célula se va a dirigir este cuerpo elemental al núcleo donde se convierten en cuerpos reticulares. Estos cuerpos reticulares en el transcurso del tiempo que vamos a ver desde la etapa cero más o menos a las 6 a 20 horas en el núcleo se van a dividir por fusión linaria y van a ir replicando como pueden ver aquí en el ciclo, los cuerpos reticulares se van a diferenciar nuevamente en cuerpos elementales y estos cuerpos elementales más o menos a las 48 horas van a producir un análisis y destrucción celular con la liberación de estos cuerpos elementales y obviamente se vuelve a producir el mismo ciclo. Entonces es importante mencionar que esta bacteria es aerobia es intracelular obligada caso contrario no tiene sobrevida que es un patógeno humano y que en este caso no móvil que es de forma cocoide y la que nos interesa más dentro de las especies es la clamideatracomatis. Bien, ¿qué vamos a encontrar en la clínica? Mencionar antes que existe un alto porcentaje de pacientes asintomáticos más o menos un 70% mujeres y 50% en hombres es una infección crónica que puede durar hasta por 20 años y obviamente al ser una infección de transmisión sexual también facilita la infección del virus del VIH y del virus del papiloma humano. Vamos a presentar que estos pacientes van a tener un flujo cervical anormal esto es la vista del orificio externo del cuerpo del útero donde se expidencia un flujo anormal esto se ve mediante una espeta y a nivel del hombre va a haber un flujo a nivel del pene básicamente a nivel del uretra. ¿Qué complicaciones puede presentar la clamide? La principal complicación es la enfermedad inflamatoria pélvica va a tener un sangrado intermestruado que es una forma de diagnóstico también el sangrado vaginal después del contacto sexual dolor abdominal sobre todo con esto que les indico ¿no? con el contacto sexual doloroso va a existir una urgencia miccional sobre todo en varones. En caso de embarazo los productos normalmente nacen con un problema de neumonía más o menos un 20% igual los productos de embarazo que nacen con esta infección pueden producir una conjuntivitis por clamide más o menos un 50% obviamente puede adelantar y producir ruptura de prematura de membranas con nacimientos obviamente de pequeños prematuros con bajo peso está también catalogado dentro de una de las causas de abortos espontáneos en el hombre va a existir una supuración lechosa en el pene la sensación de ador al orinar y lo más importante está catalogado para averiguar en los casos de esterilidad porque esta bacteria produce esterilidad tanto en el hombre como en la mujer. ¿Qué complicaciones pueden presentar? La presencia de tracoma como pueden ver aquí en la figura que son lesiones a nivel de la conjuntiva del ojo el infogranuloma venereo por eso es que produce enfermedad inflamatoria pélvica y la infección oculogenital que normalmente pues en los recién nacidos casi se da hasta un 50% y también producen una infección perinatal por eso es que también tienen neumonía cervicitis y uretritis. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se realiza un diagnóstico microbiológico con la detección directa de la muestra la presencia de los cuerpos de inclusión que es lo que les mencionaba estos cuerpos elementales y los cuerpos reticulares con la atención de yode y gm sea en un periodo de incubación de 48 a 72 también se pueden hacer el diagnóstico por inmunofluorescencia directa con la presencia de los anticuerpos monoclonales dirigidos a estas células el cultivo es el método más sensible pero desgraciadamente tiene alto costo entonces por lo tanto la detección directa de la muestra es la principal para hacer el diagnóstico también se pueden realizar determinación de anticuerpos por ELISA una detección inmunostoquímica de estos antígenos o por técnicas moleculares como son las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos y apuestas que se pueden realizar a través de muestras de orina o de hisopados vaginales ¿no? el tratamiento pues el tratamiento es muy sencillo pero a pesar de eso es muy difícil controlarlo ¿no? y como al ser asintomático pues generalmente se hace el diagnóstico en un examen de papanicolau o ¿por qué? porque se vuelve sintomático entonces en el caso del tratamiento hay que dar antibióticos ¿no? sobre todo antibióticos de amplio espectro como sea la citromicina las tetraciclinas la doxiciclina y algo que es muy importante es que se debe realizar una abstinencia durante siete días después de la toma de antibióticos el tratamiento se hace a la o las parejas sexuales que tenga la mujer o la mujer el segundo donostoma que tenemos que revisar es gonorrea vamos a definir que es una infección de transmisión sexual muy frecuente también producida por una bacteria que es la meiseria gonosal bien es una bacteria gran negativa es igual no móvil a pesar que tiene la presencia de silos no forma esporas crece puede crecer aislados o en pares como pueden ver aquí ¿no? como monococo o diplococo monococo en el caso de ser uno o diplococo en el caso de ser dos es un patógeno exclusivo de seres humanos y se han hecho dentro de su etología la clasificación de dos cero grupos clasificados dentro de ellos como ser A, B, C H, I, K, L W, 135 X, Y, Z y la 29 las infecciones más comunes son las producidas por los cero grupos A, B, C, Y y W, 135 dentro de su epidemiología vamos a ver que afecta exclusivamente al ser humano y se da más en la edad reproductiva pero sobre todo entre los 15 y 24 años se es mayor en los países en vías de desarrollo las mujeres tienen una probabilidad de un 50% de adquirir la infección después de haber tenido un único contacto con un hombre infectado a diferencia que el hombre presenta un riesgo de un 20% tras un único contacto con una mujer infectada o sea que existe mayor probabilidad de la mujer en adquirir la infección en relación al hombre normalmente es una infección asintomática que mera el estado de portador por eso es que es difícil desabicar esta infección y tienen infecciones leves asintomáticas vamos a ver dentro de su patogenia que debe existir el contacto sexual como pueden ver la unión a la mucosa por los pelis por estos pelitos que han visto que tiene la miseria y por proteínas de superficie existe el contacto sexual entrada igual por endocitosis se produce una replicación a nivel del núcleo ¿no? este produce una producción de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa existe una multiplicación bacteriana finalmente se produce el daño celular y existe la eliminación de la bacteria y nuevamente se replica el ciclo su cuadro clínico en el hombre una retritis aguda es una sensación una urgencia miccional que sí o sí le lleva al paciente cuando es sintomatológico a consultar con el médico y tiene un periodo de incubación de 12 a 7 días algunos son asintomáticos existe una secreción uretral lechosa al inicio es mucoide pero posteriormente es profusa purulenta en uno o dos días la disuria es pues el elixir del cuadro clínico en la mujer puede existir una cervicitis conoscocica muy purulenta como pueden ver en la diapositiva existe la presencia de disuria la misma que en el varón solamente que la mujer por la misma anatomía como que asemeja a la presencia de de flujo que se da en el ciclo menstrual ¿no? es importante que los síntomas van a ir transcurriendo más o menos en 10 días existe una mucosa roja edematosa con la secreción purulenta que se ve cuando uno hace un examen especular como pueden ver en la diapositiva pero también puede existir una gonorrea paringia cuando existe relaciones sexuales orales o ya sea anales ¿no? que pues existe la presencia de faringitis con linfoadenitis cervical así como pueden ver con la presencia de pus ¿no? o la gonorrea no rectal con dolor prurito y tenés no en región rectal con la secreción rectal obviamente purulenta y a veces muchas veces por esta misma lesión la presencia de nos raja también va a existir dispareunia que es dolor cuando uno tiene relaciones sexuales dolor en hipogásico y dolor rumbar porque existe una linfadenitis cervical también es importante mencionar la gonorrea ocular obviamente en los recién nacidos obtenidos por parto normal o en los adultos por una autoinoculación donde se va a producir un edema palpebral importante una intensa hiperemia ocular como pueden ver en la diapositiva con presencia de quemosis y una profusa secreción purulenta ¿no? en el caso de ser embarazadas o sea mujeres embarazadas va a existir ruptura prematura de membranas partos prematuros con productos de bajo peso va a alto riesgo puede también existir la presencia de coriamnionitis infecciones del muñón del cordón umbilical puede existir y esto es muy serio en la presencia de septicemia del recién nacido con alto índice de mortalidad y obviamente lo que más comúnmente se ve y es por eso también que se hace la profilaxis ocular que es la conjuntivitis cronoclóxica bien esta patología tiene una complicación importante que es la gonosemia gonocosemia que son infecciones diseminadas con septicemia infecciones en la piel y en articulaciones más o menos en un bajo porcentaje pero sí de importancia clínica que es de 1 a 3% en las que va a existir fiebre una arterialgia migratoria artritis supurativa ya sea muñecas rodillas tobillos principalmente como pueden ver en la diosidia positiva con todos los signos de inflamación dolor calor rubor o la presencia de los exantemas pustulares sobre todo que tiene una base eritematosa en las extremidades eso es característico porque no se da en la cabeza y el tronco las artritis supurativas en adultos la presencia de endometritis bartilomitis o abcedación o la presencia de los quistes de bartolini abcedados epididimitis prostatitis en el varón vesiculitis seminal balanitis la presencia de estenosis uretral y una obstrucción urinaria importante ¿no? las lesiones en piel son bien características porque tienen una base eritematosa tiene como un eritema con un halo rojizo alrededor y obviamente la complicación más importante es la infertilidad ¿no? ¿cómo se hace el diagnóstico? el diagnóstico se hace por tensión de gram del exudado uretral es muy específica muy sensible de bajo costo pero hay también la presencia de varones sintomáticos con diferenciaciones en su sensibilidad la cervicitis con escóxica y el cultivo que se da en agar de Tri-Martin agar sangre o agar chocolate ¿no? con la presencia de desazolio bacteriano de la neisseria y también se puede hacer diagnóstico por ELISA o por amplificación de ácidos nucleicos el tratamiento el tratamiento es con antibióticos de amplio espectro y va a ver va a depender lógicamente tenemos tratamiento de primera línea tratamientos en caso de mujeres embarazadas por conjuntivitis gonocócica o infecciones de gonocócicas diseminadas entonces el tratamiento va a variar es importante tomar en cuenta que en el caso de la mujer embarazada pues hay que hacer un tratamiento con antibióticos que no que no tengan la o si tienen la mínima posibilidad de producir daño al producto ¿no? la mayoría son en dos son únicas pero es importante hacer sí o sí el tratamiento y si se llega al diagnóstico de la o las parejas sexuales otro tema que nos toca revisar es sífilis esta es una enfermedad muy común de larga data proviene de latín plaga o peste ¿no? o lúes también conocida es una enfermedad infecciosa crónica producida por la bacteria que es el treponema pálido ¿no? tiene un periodo de incubación de 10 a 90 días más o menos de 3 meses con un promedio de 21 días ¿no? que el treponema tiene esta característica de ser espirulada con las fotografías que les muestro clínicamente vamos a ver que la sífilis tiene 3 periodos o se clasifica en 3 periodos el primer periodo comúnmente llamada la sífilis primaria vamos a ver que se ven como lesiones ulceradas llamadas chancro como pueden ver que es indolora de color ajamonado brillante como si estuviera barnizado con bordes sobre levantados elevados que son únicas que pueden ser de localización genital pueden ser múltiples o puede tener una localización extragenital también vamos a ver que existe otro periodo comúnmente llamada la sífilis secundaria que está constituida por 4 síndromes el primero que es la presencia del síndrome cutáneo con presencia de máculas y pápulas las máculas las máculas son eritematosas que se dan en piel del tronco y las extremidades y tienen la característica de ser redondeadas también son conocidas como rociola sifilítica porque se parece mucho a la rociola las pápulas normalmente se ven en el tronco y en las extremidades son del color de la piel o pueden ser un poquito más el tematoso es muy importante hacer el diagnóstico ¿por qué? porque estas forman la forma palmoplantar o sea que se dan en la palma y en las plantas de los pies característicos de la raza negra la presencia de pápulas hiperpigmentadas de crecimiento excéntrico que es la comúnmente llamada sifilis elegante no se ve más notorio porque obviamente por el tono de piel que tiene la raza negra pues es más fácil de distinguir también va a tener un síndrome mucoso con manchas blanco nacaradas bien definidas pueden ser erosivas como se dice son erosivas son expulseraciones mucosas y se caracterizan por ser asintomáticas pero también pueden ser hipertróficas o condilomas planos que constituyen pápulas del mismo color de la mucosa entonces este es el síndrome mucoso el síndrome de los anejos anejos ¿por qué? porque está dado en normalmente donde existe la presencia de pelo que son dado por alopecias sobre todo en zonas temporoparitales de bordes mal definidos es como si estuviera un aprendiz de barbero cortándoles el pelo ¿no? o como una alopecia difusa tanto de cejas y pestañas en cualquier parte del cuerpo entonces hay que hacer un diagnóstico con la presencia de síndrome o el síndrome general que se produce por malestar general fiebre faringitis cefalea faringomitalitis con dolores articulares y la presencia de hepatitis entonces este es muy característico encontrar pero también va a existir una sífilis terciare que se va a caracterizar por la presencia de nódulos o gomas en la piel pueden haber en huesos en vísceras son destructivos localmente dejando marcas o cicatrices ¿no? como pueden ver aquí en la piel en la región cervical o aquí en el paladar blando con estas lesiones que a veces el diagnóstico se hace pues por biopsia y pueden también presentar manifestaciones cardiovasculares a nivel del sistema nervioso central las mismas lesiones ¿no? con la presencia de nódulos cíferos entonces vamos a ver que la sífilis primaria tiene un periodo de incubación como les he mencionado de 10 a 90 días con un periodo más o menos de 21 días de 21 a 30 días donde va a existir una pápula indurada con una lesión insurada la presencia del chancro en el sitio del contacto se autolimita más o menos en de 3 a 12 semanas existe una presencia de una reacción ganglionar en el lugar donde se encuentra esta lesión la secundaria va a ser después más o menos en un rango de 8 semanas con lesiones papulares rojizas las famosas palmoplantares las mucosas con lesiones papuloescamosas el pénfico palmoplantar y la terciara con lesiones granulomatosas que se pueden encontrar en cualquier órgano tejido como les he mencionado anteriormente el diagnóstico el diagnóstico se van a ver dos tipos de pruebas serológicas que son las no triponémicas y las triponémicas las no triponémicas tenemos las más comunes el BDRL y el RPL ¿no? y las triponémicas los anticuerpos fluorescentes y la microaglutinación cuando el tratamiento se realiza para la cifilis primaria reciente sintomática más o menos entre el 15 al 25% van a negativizar en dos a tres años entonces es importante saber esto ¿no? el tratamiento básicamente se da con la penicilina en cualquier estado de la enfermedad la penicilina benzatinica G de 2.4 millones de unidades vía intramuscular dosis única y en pacientes que tienen alergia a la penicilina la doxiciclina de 100 miligramos por más o menos dos semanas bien vamos ahora a ver de otra patología que es la tricomoniasis la tricomoniasis es una parasitosis que se produce por un protozoario que es la tricomonas vaginales es muy común es responsable más o menos de un 10 al 25% de infecciones vaginales es de transmisión sexual también no sexual vertical y perinatal la vagina hay que recordar que tiene un ecosistema dinámico con una flora bacteriana dada básicamente por los vacilos que contornan un entorno ácido en la epidemiología vamos a ver que se va a dar más en países industrializados como les dije existe un 10 a un 25% de las infecciones vaginales se han identificado más o menos un 30 a 80% de las parejas sexuales de las mujeres infectadas que tienen este parásito está asociado a otras infecciones de transmisión sexual en un 30% también incrementa la transmisión del VIH por 2 el riesgo cuando se encuentra la infección de esta infección y en el caso de gestación va a producir estructura prematura de membranas parto pretérmino y obviamente con bajo peso suele nacer y puede ser adquirida perinatalmente en un 5% la etiología es producida por este protosuario que es móvil tiene la característica de ser anaerobio tiene formoboide con una longitud de 10 a 24 micrómetros es importante saber que es flagelado tiene una membrana externa de distintos antígenos que gracias a esa que se la puede reconocer tiene la presencia de 4 flagelos en un extremo y una membrana ondulante en el otro es de crecimiento y reproducción óptima en casos de anaerobiosis o sea que es muy característica en la presencia de anaerobiosis en estas infecciones la clínica 50% asintomático la sintomatología va a ir más o menos en un promedio de 21 días después de la exposición tiene un periodo de latencia hasta de 6 meses con la presencia de secreción vaginal maloliente cuando se hace un especular va a haber un eritema en la mucosa prurito disparenéurea visuria el prurito es intenso dolor en las relaciones sexuales el dolor al orinar y a la colposcopía se van a ver estas úlceras rojizas como si hubiese sido aframbuesada y se conoce como colpitis en presa no por estas mismas características porque se parece a la presa va a haber la presencia de secreción vaginal amarillenta verdosa y espumosa característico también ¿por qué? porque es anaeróbico el diagnóstico pues se hace por identificación de la tricomona en examen de fresco de la secreción vaginal que tienen un 40 o un 70% de sensibilidad y muchas veces se ve el movimiento de las tricomonas también se puede hacer por una atención de gimnasia cuando se hace el papanicolau puede ser cultivo por el medio diamante la prueba de inmunofluorescencia con la presencia del antígeno de superficie de la tricomona vaginales o por PCR que es la reacción encadena de la coloregaza pero el examen más útil es pues el examen en fresco de la secreción vaginal con la identificación de la tricomona el tratamiento gracias a Dios responde altamente sensible al metronidazol con una tasa de curación de un 95% hay que realizarlo a la o las parejas sexuales con una dosis únicas de dos gramos por vía oral es muy importante ojo el informar a el paciente y también a el que su pareja sexual o parejas sexuales que no deben ingerir alcohol por lo menos 12 horas antes y 48 horas después ¿por qué? porque el metronidazol con el alcohol producen el efecto antagoso en el caso de embarazo se recomienda mucha precaución durante el primer trimestre porque puede existir alguna alteración en el bebé por su formación es importante realizar una abstinencia sexual o de pareja tratada en los casos de resistencia que son muy pocos se puede utilizar tímida sol oral o ver la posibilidad de reinfecciones ¿no? todas las pacientes diagnosticadas deben ser tratadas independientemente de que existan manifestaciones clínicas acuérdense que muchos de esos pacientes son asíntomas bien vamos a ver ahora lo que son los virus dentro de estos tenemos al herpes genital es producida por un virus ADN por eso es que no se puede producir la curación normalmente una vez que se produce la infección esto se van a ir a alojar o el cuerpo con la inmunidad lo va a ir a contener a nivel de los nervios sacros en el caso del herpes genital existen dos tipos que es el herpes tipo 1 y tipo 2 el tipo 2 es el que está encargado más o menos del 85% si bien el tipo 1 puede transmisirse de dos maneras las lesiones bucolabiales o las lesiones genitales sobre todo cuando se producen sexos orales la transmisión es por contacto directo con las lesiones ulceradas del compañero sexual que puede estar asintomático es una infección recurrente como les digo pues no la podemos curar porque van a ir a alojarse a nivel de los ganglios sacros en este caso permanece latente y puede reactivarse existe una reinfección sintomática casi un 75% pero siempre es contagioso el herpes genital puede tener episodios más severos sobre todo en pacientes inmunos oprimidos como en el caso de los pacientes portadores de VIH pueden ser más severos ya sea en su duración y extensión y normalmente se produce una ulcerada genital de un 80% que es ahí donde uno se contagia en la clínica pues la presencia de estas lesiones vesiculares confluentes características con un área hiperhémica ¿no? como pueden ver el herpes genital el herpes labial el diagnóstico es clínico tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días con la presencia de estas vesículas que son dolorosas agrupadas que se ulceran más o menos en 48 horas con un exudado gris amarillento también característico producen adenopatías inguinales bilaterales fiebre malestar mialzas al inicio y tienen más o menos una duración de 15 días como les explicaba con periodos recurrentes ¿no? posteriormente el proceso de cicatrización dejan una hiperpigmentación en la zona donde se ha presentado estas vesículas y a veces las mismas dejan presencia de neuropatías peripéricas las pruebas diagnósticas que confirma son el cultivo viral y el test de TACSAC o también por pruebas serológicas como pueden ver aquí hay la presencia de estas lesiones vesiculares a nivel del grande el tratamiento pues el tratamiento son por fármacos antivirales sistémicos como ser aciclovir fanciclovir balaciclovir que lo que van a hacer es acortar la replicación viral las dosis pues van a variar normalmente el tratamiento es de 7 a 10 días como les he explicado van a acortar la replicación y van a disminuir la síntoma sintomatología pero más de eso bien otro virus que tenemos que ver es el virus de papiloma humano que es el que normalmente produce la escondilomatosis es importante que ya ver que dentro de los antecedentes que ya en 1970 se da a conocer el primer genoma del papiloma virus clonado en una bacteria que van a conocer más de 150 subtipos de este virus 45 de ellos infectan los genitales en ambos sexos pero los más importantes son el 16 18 31 35 39 que es lo que contiene la vacuna teniendo un alto poder oncogénico estos subtipos sobre todo el 16 18 31 33 35 39 40 45 51 52 56 58 59 68 73 y 82 otros son raros no vamos a ver que existe que existe una asociación a 6 tipos de cáncer los cáncer de oro paríngeno 72% el 1 69 70% el cáncer vulvar 91% el cáncer cervical por eso es que dentro de la vacuna existen sobre todo para los subtipos 16 18 31 35 39 eso es lo que contiene la vacuna 75% en cáncer vaginal un 63% en cáncer del pene que no es común pero se ha visto la asociación de este virus y el 91% del cáncer anal las vías de transmisión sexual o por autoinoculación ¿no? en la clínica vamos a ver que son pápulas hiperkeratósicas o sea que van a ir produciendo keratosis abundante van a ver la presencia de neoformaciones que pueden ser únicas o pueden ser múltiples pueden estar aisladas o confluentes hemisféricas de superficie verdugosa hasta del color de la piel o puede ser también grisácea bien delimitadas de hasta un centímetro en el borde palpebral son de forma filiforme ¿no? vamos a tener la presencia de papilomas plantares ¿no? que son las verdugas plantares las comunocidas verdugas las verdugas comunes ¿no? que pueden ser procedidas por autoinoculación en ambas en manos en pies pueden haber la presencia de papilomatosis larigia por ejemplo por las relaciones sexuales orales o con los condilomas acuminados sobre todo en pacientes inmunosuprimidos donde tienen la característica de ser parecidas en formas de coliflor como por ejemplo vemos a ver los condilomas en labios aquí como si fueran coliflores o en regiones genitales así de grandes así de de exuberantes ¿no? el diagnóstico se lo hace a través de la inspección puede ser simple o por colposcopía ¿no? con la presencia de los condilomas planos como pueden ver acá se puede hacer por citología exfoliativa con la presencia de coilositos y disqueratocitos puede hacerse por medio de biopsia con un estudio histológico los medios inmunostopímicos los serológicos y por técnicas de hibridación del virus del papiloma entonces es importante hacer un diagnóstico temprano ¿no? el tratamiento puede ser expectante en el caso de las derrubas claras sobre todo se puede utilizar vitaminoterapia el uso de citotóxicos como ser la podifilina o podofiloxitoxina el ácido tricloroacético que es el que más se usa ¿no? o también se puede hacer tratamiento con nitrógeno líquido sobre todo en lesiones que se vean más sospechosas que otras la cauterización electrocoagulación a la criocirugía la presencia de uso del inmunomoduladores y lo que les decía las vacunas profilácticas ¿no? que ahora están dentro de nuestro esquema de vacunación bien nos toca ver otro virus que es el virus del molusco contagioso humano que son de dos tipos el uno y el dos vamos a ver que es un virus pox humano de la familia poxiviridae existen como les dije dos subtipos el que más nos interesa es el virus del molusco contagioso tipo uno que tiene la característica de tener un DNA de doble cadena tiene una estructura bastante compleja y de transmisión por contacto directo o a través de fómites tiene estas lesiones características que van a tener un periodo de incubación de más o menos de dos a siete semanas con una dermatosis benigna que es la presencia de estas pápulas cupuliformes con un centro deprimido más o menos de uno a dos centímetros afecta cualquier parte de la piel son micropápulas brillantes son asintomáticas y tienen autocontagiarse obviamente se va a ver más en pacientes inmunosoprimidos y se ha visto también en este tipo de pacientes sobre todo pacientes con VIH los molusculos contagiantes gigantes el diagnóstico es clínico y donde puede ser también citodiagnóstico con la presencia de estos cuerpos de inclusión característicos su tratamiento es una extirpación con aguja y curetaje la criocirugía la aplicación de ácido tricloroacétrico que también nos ayuda pero el mejor tratamiento es la extirpación con aguja y curetaje bien vamos a ver ahora la otra infección producida por virus que es la infección del VIH que puede llevar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida que es el SIA como saben es una zoonosis relacionada con los primates ya se identificó en 1983 se produjo la primera infección en el Congo en 1959 es la comúnmente llamada enfermedad rosada este virus es pertenece a la familia retroviridae a la subfamilia lintiridae es importante mencionar que este virus ha sido muy estudiado hay muchísimos adelantos que tiene ciertas características como ser la variabilidad genética una elevada genética de replicación donde se ve en la presencia de tres genes estructurales que son el GAP el POLINF y se clasifica como MIB causante sobre todo la pandemia actual el N que se lo ha visto en Camerún y el O en África Occidental es una enfermedad infecciosa transmisible es crónica aún no curable porque es un virus ADN cuenta con una terapia para preservar el sistema inmunológico y mejorar la calidad de vida del paciente se ha visto que los 191 estados miembros de las Naciones Unidas se han propuesto lograr para el año 2015 los denominados dentro de los denominados objetivos del desasolio del milenio relacionado sobre todo al VIH se hace la siguiente referencia que está dando la ley de OM6 combatir el VIH sida al paludismo y otras enfermedades en reducir para el año 2015 la propagación del VIH sida en Bolivia se estima una prevalencia de más o menos 0.1% bien como les mencioné existen otros tipos de virus el virus 1 y el virus 2 ¿no? como pueden ver también en la diapositiva se encuentra el virus 1 se encuentra a nivel de todo el mundo es el que clínicamente progresa más rápido el tipo 2 está más restringido a determinadas regiones como Camerún y Congo y clínicamente progresa más lento las vías de transmisión la vía sexual predominantemente la vía vertical y la vía sanguínea dentro de la vía vertical tenemos las infecciones transplacentarias en un 30 a 50% sobre todo dada en las últimas semanas de gestación más o menos un 75% antes del tercer trimestre en un 20% y se da normalmente en la última semana de gestación por ruptura prematura de membranas o por parto pretérminos porque cuando se hace diagnóstico de una mujer embarazada con VIH la obtención del producto debe ser por cesárea tomando un montón de cuidados sobre todo de no contacto la infección por virus del VIH causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA por la depresión del número del linfocito CD4 esta infección producida por este virus disminuye la cantidad del linfocito CD4 llevando a una disminución de la respuesta del sistema inmunitario entonces vamos a ver dentro de la patogenia que va a existir el contagio con la presencia de la transmisión como les dije sexual más o menos un 80% por sangre en un 18% y la por la vía vertical un 30-50% esta transmisión va a llevar una infección primaria que más o menos se va a dar en relación de 3 a 6 semanas donde va a ver un ataque directo a los linfocitos T con un acople de la GP 120 viral que es un componente que existe dentro de la periferia del virus y se va a denominar el ataque del VIH a la célula diana que en este caso es el linfocito T esto va a llevar a una cero conversión en un periodo más o menos de 6 a 12 semanas esta etapa de infección primaria cero conversión como les decía va a ir de 6 a 12 semanas es el conocido periodo de ventana donde las pruebas diagnósticas pueden dar negativas ¿por qué? porque se está produciendo la infección primaria y no existe una cero conversión una vez que se ha producido la cero conversión existe una etapa de latencia clínica que puede durar de 2 a 10 años donde los T auxiliadores junto con el TH1 la interleucina 12 el factor gamma humoral en este caso ambos tanto celular como humoral con el linfocito TH2 las interleucinas 4, 5, 6 y 10 posteriormente después de este periodo de latencia clínica va a ir a la etapa SIDA donde existe una transactivación en respuesta a los linfocitos T auxiliar que va a desplazar los estos linfocitos con la presencia de las interleucinas 4, 5, 6 y 10 que van a activar mecanismo contra los linfocitos CD4 este periodo va a conllevar nuevamente a la presencia de contacto entonces vamos a ver que tiene que existir ciertas características que para que un paciente de ser portador y que vive con el VIH pase a una etapa sigla que es la última etapa entonces vamos a ver que dentro de la historia natural de la enfermedad como ustedes saben existe un periodo de transmisión donde se va a ver el síndrome retroviral al ojudo la seroconversión la infección crónica sintomática que puede llevar como les dije de 2 a 10 años y la última etapa que vendría seroconversión vamos a ver que este va a proliferar continuamente que va a tener varias fases una fase precoz o aguda donde se da la prima infección una fase intermedia crónica y una fase final o crisis de sida la fase precoz es asintomática va a ver la presencia de síndrome mononucleóso con altos niveles de viriones más o menos en un periodo de 2 a 6 semanas la aparición de los anticuerpos más o menos de 1 a 3 meses este es el periodo como les decía el periodo ventana que si bien existe ya la infección pero esta no ha sido cero positiva no ha habido una cero conversión no con la presencia de anticuerpos IgG anti-event y anticor y con la puede existir una inmunosupresión transitoria después va a existir una fase intermedia o una fase crónica donde existe una replicación virídica activa y de latencia clínica se van a cuantificar la carga viral existe un equilibrio tanto entre la producción y la destrucción sobre todo los linfocitos CD4 puede ser asintomático hasta por 10 años y puede tener la presencia de trombocitopenia y una fase final o de crisis donde existe una mayor replicación donde ya no existe este equilibrio entre producción y destrucción que exista una intensa alteración del estado general la presencia de infecciones oportunistas el tratamiento antivetroviral con la destrucción y disfunción de los linfocitos CD4 con una presencia menor a 200 linfocitos CD4 por microlitro entonces como pueden ver esta es la evolución si ustedes quieren de VIH en relación a la presencia de replicación viral y la presencia de los linfocitos CD4 los linfocitos CD4 son estos celestitos y los virus son estos puntitos rojos entonces vamos a tener una que antes de la infección obviamente existe mayor cantidad de linfocitos CD4 ¿no? se va a producir la infección más o menos en este periodo que es más o menos de tres meses donde va a existir la replicación y la que se llama la infección aguda por VIH con disminución lógicamente de los linfocitos CD4 pero existe una fase intermedia donde existe un equilibrio entre la presencia y la destrucción de estos linfocitos CD4 posteriormente va a haber una infección mayor con una mayor replicación y cuando existe mayor cantidad virídica de virus de VIH en relación a los linfocitos CD4 donde existe menos de 200 como les digo linfocitos CD4 por microlitro ¿no? Bien vamos a ver esta clasificación donde la clasifica en clase 1 o mejor dicho categoría 1 categoría 2 y categoría 3 como pueden ver está en verde amarillo rojo ¿por qué? porque es una relación ¿no? la categoría 1 donde existe más de 500 linfocitos CD4 por microlitro es decir que es mayor al 28% donde existe la infección primaria y los pacientes son asintomáticos con una o con la presencia de linfo adenopatía generalizada que es persistente la categoría 2 que existe menos de es decir entre menos de 500 y más de 200 el linfocito CD4 por microlitro es decir existe entre 28 y 14% con síntomas relacionados a la infección del VIH la categoría 3 cuando existe que es cuando se ve la presencia de SIDA ¿no? en lo que es la categoría 3 con menos de 199 linfocitos CD4 por microlitro que es menor al 14% donde han presentado algunos de los cuadros incluidos para la definición de SIDA entonces la clínica se caracteriza por tener fiebre adenopatías parangitis de repetición puede presentar rascutáneo la presencia de hemialgias altragias de diarreas periodos gastrointestinal de repetición cefalea náuseas vómitos hepatoesplenomegalia como pueden ver la clínica es bastante no específica para esta patología ¿no? entonces vamos a ver que existen ciertas condiciones que van a definirse dentro de ellas tenemos las infecciones las infecciones por hongos principalmente por cándida histoplasmosis neumonía sobre todo neumonía producida por hongos hay que averiguar la presencia de VIH virus como el citomegalovirus el herpes o el síndrome de desgaste parásitos como la cristoptoriosis la toxoplasmosis también bacterias como tuberculosis salomondosis y los carcinomas el signo más común es alcomacoposi linfoma cerebral o presencia de patologías invasivas el diagnóstico es muy importante en qué etapa está el paciente entonces es importante mencionar nuevamente este periodo de ventana y de la seroconversión que es más o menos de 6 a 12 semanas estamos hablando de 3 meses ¿no? obviamente va a depender según la cepa ¿no? que es el tiempo entre la infección y la aparición de los anticuerpos a esto se refiere la seroconversión puede dar un test negativo pasado este test negativo pues da un test positivo la tenemos pruebas serológicas de tamizaje y pruebas serológicas de confirmación pues las de tamizajes tenemos el test de lisa y el doplot ¿no? que son pruebas rápidas por eso son de tamizaje o sea para controlarlas y las pruebas de confirmaciones es el western blood el i-fi y el i-fi entonces como van a ver en el presente cuadro tenemos a los métodos la sensibilidad la especificidad de cada uno de ellos la interpretación el uso clínico y el porqué digamos ¿no? entonces tenemos las de tamizaje las de lisa que tiene una sensibilidad de un 100% una especificidad de más del 98% la interpretación es reactivo o no reactivo es de uso clínico claro que sí las pruebas rápidas ¿no? que es el dot blot o el inmunodot que es igual tiene una sensibilidad de más del 99% una especificidad más del 98% la interpretación es reactivo o no reactivo y de uso clínico y las confirmatorias tenemos el western blood que da positivo negativo y es de uso clínico ¿no? y tenemos también los directos que se dan por el PCR que es la sección de cadena de la polimerasa por el número de copias es de uso clínico y se usa como diagnóstico sobre todo en menores de 18 meses entonces vamos a ver la presencia de virus de las pruebas virológicas con diagnósticos tempranos sobre todo en el periodo de ventana por la presencia de infecciones agudas en esto que les decía de niños menores de 18 meses con madres positivas solamente que son de costo elevado las pruebas virológicas de detección del antígeno P24 del virus el cultivo viral por PCR en LASA para la determinación de la carga viral en pacientes tratados con antirretrovirales esto obviamente se los se hace en LASA como pueden ver aquí se ve el uso de la ELISA según el tiempo de exposición un test positivo no indica la fase en la que se encuentra el paciente un test negativo no indica que se inmune o no tenga la infección se debe realizar dos pruebas de ELISA positivos y una confirmación de Western Blut o un test más signos y síntomas bien definidos que esto se da en los criterios de RIV Caracas para el ¿Cómo se hace el control y seguimiento? Pues hay que hacer un recuento de los linfocitos básicamente de los linfocitos CD4 ¿no? y esto va se va a dar una relación como les expliqué en relación a un deterioro inmunológico que va relacionado con la clínica vamos a tener que los valores normales de linfocitos CD4 deben estar entre 700 a 1400 por milímetro cúbico es decir mayor un 60% de los linfocitos T y cuando baja menos de 200 pues ya se va a manifestar el periodo de SIDA ¿no? entonces es importante conocer esto porque para hacer un control de seguimiento sobre todo los pacientes que están con tratamiento retroviral el tratamiento pues como les mencionaba existe una terapia antiretroviral el éxito de esta terapia radica en la supresión máxima y prolongada de la carga viral por eso es que es importante hacer el seguimiento ¿no? es importante también mencionar que es por tiempo indefinido entonces al ser por tiempo indefinido conlleva que el paciente tiene que ayudar caso contrario pues al principio el paciente es más condescendiente y sigue su tratamiento pero como es por tiempo indefinido normalmente los pacientes recaen entonces el objetivo es alcanzar niveles inferiores a 40 copias se debe analizar los potenciales beneficios y riesgos de la terapia antiretroviral las consideraciones sobre el manejo las indicaciones seguimiento y vigilancia sobre todo las reacciones adversas así como la adherencia del paciente porque como les explico es por tiempo indefinido y las posibles interacciones medicamentosas y otras patologías que tenga el paciente los objetivos de la terapia antiretroviral pues la máxima persistencia de la supresión viral la restauración y preservación de la función inmune la reducción de la mortalidad la morbilidad relacionada al VIH la mejora de calidad de vida del paciente del VIH el portador del VIH que vive con el VIH la prevención de la transmisión materna infantil esto es muy importante sobre todo evitar que el producto sea seropositivo y la prevención de transmisión a otras parejas sexuales entonces con tratamiento pues nos tenemos poca cantidad de VIH y alta cantidad de células CD4 y sin tratamiento pues lo contrario entonces es importante mencionar que existe un proceso para iniciar el tratamiento antirretroviral primero y primordial la disposición y compromiso del paciente esto es muy importante entonces es de conocimiento de él debe estar el paciente debe estar de acuerdo para lograr una adherencia terapéutica ¿no? la terapia es importante que es continua de vida hay que ver la toxicidad de los antirretrovirales es importante que exista un apoyo psicosocial ya sea con los grupos de autoayuda ayuda mutua y con los educadores ¿no? esto es muy importante porque si no existe la disposición compromiso del paciente pues desgraciadamente existe un fracaso bien los medicamentos antirretrovirales son existen cinco familias tiene una amplia gama de combinaciones disponibles existen esquemas de primera y de segunda línea están individualizados para cada paciente deben tener una potencia o actividad antiviral seguridad simplicidad tolerancia farmacocinética aceptable entre otros por eso este es individualizado es importante mencionar que el ministerio de salud y deportes a través del programa nacional ITS VIH SIDA cuenta con los medicamentos antirretrovirales de las cuatro de las cinco familias farmacológicas cada una conlleva ciertos efectos adversos algunos más o menos según el tipo de paciente las patologías más que tenga el paciente otras infecciones como ser diabetes hipertensión hay que ver todo por eso es que el tratamiento es individualizado ya entonces es importante hacer sobre todo un seguimiento y es importante que el paciente dé su consentimiento bien dentro de la familia de los antirretrovirales tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa los que son análogos a los nucleócidos los inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos a los nucleócidos y los inhibidores de la protea no como son el acabir el que más usa la la mitsubina la tidobudí dina el indinavir ¿no? el zitonavir con la concentración indicada Bien, vamos a ver ahora el tema que va a complementar.